Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer pasión por los videojuegos Estamos en este pequeño video, les presento este pequeño video de PES 2020 Bueno, ahora se llama EPS Fútbol 2020, ¿no? Así está en la caja, ¿no? A ver dónde está la cajita Uy, la perdí por ahí la cajita Bueno, en fin EPS 2020 Ahora porque se cambia el nombre Porque se van a hacer competencias internacionales alucinantes En donde se va a pagar bastante dinero para los que compitan por distintos países Esto es una competencia alucinante Bueno, la novedad de esta nueva entrega Que ya está disponible Ojo, ya está disponible aquí en el Perú Es que tiene las ligas peruanas, ¿no? O sea, mejor dicho, los equipos licenciados peruanos Ahora, si antes tenía a Alianza y Sporting Cristal Ahora tiene a Universitario de Deportes y a Sport Boy Association Y además a el equipo de la selección peruana de fútbol Todos están licenciados, ¿ah? Con sus jugadores y todo lo demás Vamos a ver a Universitario de Deportes Vamos acá a otros latinoamericanos Y acá está la U Acá está la U Vamos a verle, vamos a entrar a la U Y vamos a ver los jugadores ¿Cómo están? ¿Cómo se han hecho? ¿Cómo se han realizado gráficamente? Bueno, tenemos a Carvalho Acá está el arquero titular de la U Carvalho y también arquero de la selección Tenemos a Schuller Este es el defensa Este sí se parece, ¿ah? Schuller sí se parece ¿Tiene alito? Se parece Carvalho No se parece mucho ¿No? Pero bueno, ya pues algo es algo, ¿no? Schuller, en cambio, sí se parece en algo Acá está Rodríguez Defensa Que no está jugando, creo O ya no robaron contrato No recuerdo muy bien este jugador No es el modo Rodríguez, ¿ah? El modo hoy día no es Está lesionado Acá está Corso Este es este jugador mundialista Lo llevaron al mundial Seleccionado peruano No es titular Es suplente, eso sí Pero siempre está la nómina de Gareca Corso Acá está en la Universidad de Deportes También vemos su camiseta, ¿no? Caja Huancayo Maratón Está todo, 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 todo está Muy bien, ahora vamos a Ceballos Ceballos Aquí está Ceballos Mucho gusto, Ceballos La verdad no te conozco No sé quién es Ceballos, ¿verdad? Mucho menos si te habrán hecho bien también Tu fisionomía Tu características Tu rostro, la verdad Vamos a Vázquez Este Vázquez sí Y sí lo conozco Sí lo conozco Un jugador de mediano nivel Hay muchos jugadores de la U Que no deberían estar Teniendo la camiseta puesta Porque he visto partidos En que verdad ni siquiera saben parar una pelota Pero bueno Para mí Vázquez es un jugador regularcito No más regularcito Osorio Osorio También está aquí No se parece No se parece Grados Mucho gusto Mucho gusto Porque no recién lo conozco Huamantica No se parece en nada Yo conozco a Huamantica Y no se parece en nada La han cambiado La han cambiado de padres aquí a Huamantica La bandera Bueno Por lo menos tiene el color de piel Pero tampoco que se asemeja demasiado Gary Correa Uy La Gary Correa ya le envejecieron Ya Algo 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 Tiene Algo 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 Cabanillas Mucho gusto Osorio Mucho gusto Calderón Parece que es arquero Otro arquero Tercer arquero Por ese Mucho gusto Cabituiro Mucho gusto Rodríguez Este es el nuevo Rodríguez Este es el defensa De la selección peruana Uno de los mejores Defensas Lamentablemente Siempre se para lesionando Siempre se para lesionando Además de De los rostros De los jugadores También vemos Sus estadísticas ¿No? Su edad Por ejemplo El mudo ya tiene 35 años Tiene 75 Tiene fuerza Acá le han puesto Más de fuerza Y es buena defensa Ahí está Sus mejores Atribuciones ¿No? Sus mejores tributos Alfajeme También está aquí Más o menos Más o menos Paolo de la Cruz Este chivolo Que tenía una melenaza Como león Pero no se parece En nada En nada Y no hay más No hay más No hay más No hay más 20 años Tiene Paolo de la Cruz Aquí está Alfajeme Con 29 años Estilo de juego El destructor Ah También le ponen ahí ¿No? Creación Le han puesto Al Muga Rodríguez Bueno Acá Quiero ver Aquí había Estaba también Este jugador No No está Había un jugador A ver Voy a subir un poco Corso Ah Quintero 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 No se parece En nada No se parece En nada Él es De Panamá Tiene 32 años Tiene Uno de sus mejores Atributos Es la velocidad Bueno Y Hover Hover ¿Dónde está Hover? Acá está Hover Tiene 28 años Creador de jugadas Dennis por ejemplo Ya no está en la U Ya se fue a la tercera división De la De la De la De campeonato italiano Le van a pagar más 38 años Dennis Creo que tiene 39 Hombre de área Nacionalidad Argentina Este es Patric Sucsut Este es el segundo arquero Este es el hijo Del argentino Sucsut Que tuvo muy buenos recuerdos Con un ministerio De deportes Bueno Y lo demás Pues No puedo decir mucho Porque no los conozco Bueno Carvalos Si Achuller Un defensa mediano Nada más Rompedor Destructor Y bueno señores Estos son los jugadores De la U Ya están licenciados Están en EPS 2020 Así que si no deseas Llevarte sorpresas Ya está aquí el video Aquí está el video Muchas gracias por su atención Y yo me despido Hasta otro próximo video En donde vamos a ver Las caras de Alianza Lima El clásico rival Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima